No, no, Lara, apúrense que se nos hace tarde. Mamá, no encuentro mis guantes de box. Mamá, ¿me apuro con un zapato y un teño? Ay, no, mi vida. Mamá, no encuentro mi paladar. Yo digo que un aplauso para el cocinero, por favor. Mi parra que fue al súper y que hizo las ensaladas y partió el pan y demás. No hay aplauso. Sandra, trabajas como un burro. Si un dame harto de ser ama de casa, ¿qué pasa? Tú no eres ama de casa, eres una madre que hace las cosas que hacen todas las madres. No sé qué esperas, que te aplaudan. Si a ti te aplaudan, ¿por qué hacerte chorizos? Qué poca madre, ¿eh? ¿Tú crees que yo me voy de vacaciones a la oficina? ¿Sabes las madrizas que me meto todos los días? Me ganaste el lugar. No, te vi. ¿Tú crees que me gusta estarle lamiendo los huevos a Greenberg? Al parecer ya le agarraste el gusto. ¿Qué quieres que yo haga? Es que te involucres. Lo único que tienes que hacer es llevar a los niños a la escuela y todavía te quejas. ¿Tú sabes lo que yo daría por estar en tu lugar? ¿En serio? Su tía Elena me invitó de viaje. Te dejé todo perfectamente detallado. Tienes que recoger a Tato y a Camilo y llevarlos al carácter. Después tienes que llevar a Lara a danza moderna. Luego vas con Lorenzo al pediatra. Es bien importante que lo lleves. Ese es el lunes. El martes. No te preocupes. No lo voy a dejar solo. Ya me lo pidió la señora. ¿Qué te dijo exactamente? Que no creía que usted pudiera porque era medio inútil y medio atolondrado. 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 Bueno, me dijo tarado. No quiero que sepan que hace dos horas quiero hacer caca y ni eso puedo. ¿Sabes por qué se fue mamá? Para demostrarnos que sin ella no podemos vivir. Y tiene razón. Los chorizos estaban deliciosos.